Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, mi nombre es Matías Rubeda, soy médico pediatra, estoy acá en el CAP de Vanelli, también me pueden encontrar en lo que son los CAP de Unión, Belgrano e Italia, también estamos atendiendo en las armas. Bueno, lo que hoy queremos recalcar y hacer hincapié es en lo que es la bronquiolitis, una infección bastante frecuente en lo que es la época invernal. Es una infección viral que afecta generalmente a niños menores de 2 años. Como ya dije, al ser viral esto no necesita ningún tipo de medicación, ningún tipo de antibiótico, digamos. Lo que afecta generalmente es las vías aéreas inferiores, digamos los pulmones, hace que este virus ingrese a las vías respiratorias, lesione, digamos, los tejidos y lo que es la parte más pequeña de lo que es el árbol bronquial, que son los alveolos, se empiezan a llenar de moco y de tritus, que son a causa de que ha lesionado el virus, el epitelio, digamos, y lo que es la parte de la mucosa respiratoria, lo cual dificulta la buena oxigenación de los niños. Lo que se hace generalmente es, tratamos de hacer una buena prevención de esto para evitar, digamos, las complicaciones, principalmente lo que nosotros tratamos de indicar que haya un ambiente, digamos, aireado, tratar de evitar el tabaco, que es muy importante. También las cuestiones de la vacunación, tener las vacunas completas. También lo importante es la lactancia materna, que es algo fundamental, lo que nosotros tratamos de recomendar mucho. Los principales síntomas que, como los padres se pueden dar cuenta, lo que es la bronquiolitis, es cuando el niño comienza a tener dificultad para respirar, que uno le nota como que se hundan las costillitas, eso es algo bien característico. Otra cosa que empiece a vomitar, digamos, luego de cada toma de mamadera o pecho, que pueda haber una coloración, digamos, extraña en los labios, generalmente palio o azul, que tengan movimientos de cabeceo, que nosotros llamamos, o una dilatación de las narinas, lo que esto hace que el niño esté buscando oxígeno para poder compensar esta dificultad. Bueno, eso, básicamente, es lo que uno se puede dar cuenta. El tratamiento, generalmente, es un tratamiento sintomático, no hay un tratamiento en sí que cubre la bronquiolitis, sino hay que acompañar este proceso para que los niños no presenten complicaciones. Realmente, lo que usamos son salbutamol y lo que se usa también, importante, son la administración del salbutamol con las aerocámaras. Sabemos que cada uno de los CAPS tiene las medicaciones correspondientes, en las cuales se le brinda a la gente de manera gratuita, tanto las aerocámaras como los PAF de salbutamol, y otras medicaciones que sean necesarias para tratar alguna complicación que suceda. Las complicaciones que, generalmente, podemos llegar a ver son cuadros específicos, como puede ser, bueno, atelectasias, que son, digamos, atrapamiento, digamos, el moco queda acumulado en una parte del pulmón, que a veces se infectan, y eso produce fiebre bastante alta, con compromiso en la parte respiratoria. Y otra cosa que también puede ser, que es más ya avanzado, que se llama una claudicación respiratoria inminente, o, bueno, algunos lo conocen con la sigla de cría, lo cual eso ya es un cuadro más complicado de la bronquialitis, y generalmente necesita una terapia para su tratamiento. Después del tema de las vacunaciones que se han agregado en este año, tenemos la MENVEO, que es una vacuna muy importante para lo que es los niños y los adolescentes. Se ha agregado, digamos, este año, los niños cumplieron tres meses a partir de enero, lo cual se va a administrar, se va a administrar a los tres meses, a los cinco, y un refuerzo a los quince meses. Y después para los adolescentes, a los once años, digamos, se vuelve a aplicar una sola dosis de MENVEO, y también para los varones se agregó la HPV, que es para el papiloma humano, que antes estaba para las niñas, ahora están para los varones, que se da a los once años, y son dos dosis, con un intervalo de cada aplicación de seis meses. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El arquitecto de patrimonio de la provincia de Buenos Aires, Andrés Leiría, que vino, a este municipio, a pedido de una nota que se elevó en conjunto con una declaración de ordenanza desde el Consejo Deliberante, pidiendo y solicitando a Patrimonio Histórico de la provincia un asesoramiento sobre la recuperación de este galpón del ferrocarril, que ya lleva bastantes palabras, pero creo que es un lugar que lo amerita, porque hay un trabajo a realizar que tiene que ver no solo con lo que es la recuperación edilicia, sino con una recuperación edilicia con criterios históricos y de patrimonio que Andrés bien viene a asesorar de esto. Quiero que comentes un poquito, Andrés, a la comunidad de Maipú lo que viniste a hacer hoy. Bueno, buenos días a la comunidad. Mi tarea es sencilla y relacionada con el patrimonio. Estamos viendo este galpón, que es un lugar que para la gente de Maipú, seguramente, dando todos los días una vueltita por Maipú, lo tienen incorporado. Es muy importante dentro de las comunidades la actividad ferroviaria que se ha desarrollado, digamos, de por vida casi en estos pueblos, porque muchos pueblos surgieron a partir del ferrocarril y siempre alguien ha estado relacionado, algún conocido con estos lugares. Lo importante del galpón y en este caso del predio en general es seguir manteniendo la identidad de estos espacios, tanto en materiales como también en uso. Así que lo mío simplemente es vamos a hacer un asesoramiento en cómo disponer en el futuro de este lugar sin que pierda la identidad en lo posible original y el motivo para el que fue construido. Así es, muy valiosa decir el aporte desde patrimonio, porque ellos, bueno, tienen toda la experiencia en cuanto a la recuperación de estos espacios y más también porque en el año pasado tuvimos la visita del arquitecto Gabriela Sánchez, con quien charlamos, y también la visita de Andrés, quien es amigo también de Gabriela, y se estuvo recorriendo todo el predio y viendo y ellos asesoraron de que cuando se armara la ordenanza a través del Consejo Deliberante se incorporara todo lo que es el recorte histórico del predio del ferrocarril, es decir, todo lo que está en situ en todo este territorio que hace a la historia local y ferroviaria y productiva y del desarrollo de lo que fue una comunidad. Así que, bueno, respondiendo a esto estamos tratando de trabajar, Andrés. Sí, justamente, no deberíamos entender cada elemento de este predio como algo aislado, sino entender el predio dentro de un contexto. Luego podemos trabajar en cada uno de los edificios. Es muy importante para cualquier localidad el predio del ferrocarril porque digamos que tiene muchas posibilidades de trabajo y de incluirlo dentro de la trama, ya sea por recorrido, por espacio, por cultura. Y entonces creo que potencialmente hay mucho para hacer y mucho que no tengo dudas que va a salir bien. Esperemos, ese realmente es el deseo de trabajarlo con los valores y tomando y dejando lo que perteneció. Es decir, por ahí hay cosas que se fueron haciendo y que ya están hechas, como bien vos decís. Y bueno, de lo que tenemos hoy, cómo seguimos partiendo y cómo seguimos trabajando en todo esto. Así que, bueno, agradecerte tu deferencia, tu visita a Maipú y tu asesoramiento. Y sabremos que seguiremos en contacto para trabajar y hacerlo mejor para Maipú en cuanto a lo que sea patrimonio histórico. Bueno, muchas gracias y mucho éxito en este emprendimiento y saludos a toda la gente de Maipú. Maipú en concierto 2017 10 de junio, Guillermo Fernández 21 a 30 horas Teatro de la Sociedad Italiana Secretaría de Cultura Municipio de Maipú La Guadalajía ¡Suscríbete al canal! www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¿Cómo se desarrolló la etapa local de futsal correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2017? Acá acabamos de culminar la jornada de futsal en el Club Jorge Ñubri, de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, donde hubo tres categorías, su 14, su 16, su 18, donde clasifican los ganadores para la etapa regional, que comenzaría el día 19 de junio. Y culmina el día 30 de agosto, donde ya clasifican para la final provincial desde el día 30 de septiembre al 4 de octubre. En el día de ayer se hizo la etapa local de tenis de mesa en Santo Domingo, ya se realizó la etapa local también de softball y de hockey femenino. Y en el día de mañana tendremos ajedrez en el Ateneo de Maipú y en el complejo del Club Atlético estaría realizándose tenis y beach volley para culminar toda la etapa local. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.